¡No me lo puedo creer! ¡He perdido todas mis coronas y mis copas, hermanito! ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo ha ido a pasar eso? ¿Te crees lo que ha pasado? Ha pasado algo muy chulo y es que me han nombrado creador oficial de StumbleGuys ¡Woo! Y por eso me han dado acceso exclusivo a una beta limitada, Makimaki ¡Hala, vaya porra! Lo pone ahí en rojo, tengo que contaros muchas cosas porque os voy a enseñar skins nuevas Mapa, mapa digo yo, pase, batalla nuevo, spoiler, spoiler, cosas nuevas, cosas nuevas ¡Woo! Ahora lo veremos todo, pero vamos a empezar por las skins, Makimaki ¿Estás preparado? Sí, 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 sí ¡Pum! ¡Primera skin! ¡Mírala! ¡La novia de Superman! Quiero que todos me pongáis en los comentarios de las nuevas cuál es vuestra favorita Supergirl, me encanta, chulísima, le doy un 9 y haremos buenos retos, ¿eh, Makimaki? Con esto ¡Muy guapa, es muy guapa! Sí, la siguiente nueva skin es... ¡El luchador! ¡Woo! Guapísimo, con una capa en llamas, ¿eh, Makimaki? Me gusta mucho también ¡Uy, tiene fuego en los ojos! Le voy a dar un 8 Me gusta más la de la chica, pero esta me gusta mucho ¿Tú qué opinas? A mí me gusta el robot Tegende, pero este está bastante bien La siguiente nueva es... ¡La chica Miau! Miss Miau es la novia del gatito Miau Ahora tenemos a Miss Miau, que ya vimos en la otra beta de móvil Pero aquí está de nuevo, muy chula, me gusta mucho Haremos también buenos retos de novios, ¿eh, Makimaki? ¡Vuelve, vuelve la gatita! ¡Y mi favorita es la que vais a ver ahora! Bueno, aún no la vais a ver La vais a ver en el pase de batalla Porque sale al final del pase de batalla, Makimaki ¡No la van a poder verte! Sí, mira, la del luchador te la dan aquí Y luego vas desbloqueando pocas cosas De hecho, ¿qué te parece si desbloqueo ya el pase de batalla? ¡Mira! ¡Pisadas de rayos! ¡Qué locura! ¡Me encanta! ¡Pisadas de rayos! Vale, Makimaki, pues mira Voy a desbloquear ya el pase de batalla Me han puesto 10.000 gemas moradas y 10.000 gemas verdes por ser creador Muchas gracias, chicos de StumbleGuys A tope de power Así que me voy a comprar ya el pase de batalla ¿Estás listo? Estoy a tope de entero ¡Pam! Mira, voy a comprarme un nivel Para poder desbloquear este, Makimaki ¿Estás listo? El luchador ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Guapísimo! ¡Mala ruleta! ¡Mala ruleta! ¡Guapísimo, Makimaki! Chicos, ¿qué os ha parecido esta ruleta? Me parece una ruleta espectacular La nueva ruleta del señor luchador Makimaki, ¿qué nota le pones? El luchador le pongo un 7,5, te riendo Me gusta muchísimo, Makimaki Me la voy a equipar ya mismo Y vamos a hacer una cosa Voy a hacer una partida en la beta A ver si nos sale algún mapa nuevo ¿No, Makumaku? ¡Oh! ¿Hay mapas nuevos también? Pues no lo sé Vamos a comprobarlo, chicos Con el luchador nueva skin Voy a hacer una partida Si consigo ganar una corona Voy a abrir 7 pas... Voy a gastarme las gemas En abrir 7 niveles del pase de batalla Y voy a ir avanzando en el pase de batalla Hasta comprarlo todo entero Pero para eso tengo que ganar A ver, ¿mapa nuevo? ¡Uy! Este no es nuevo ¡Uy! ¡Corre, te quedo, John Cena! Claro, no estoy con Makimaki Makimaki me tiene que animar Porque estoy contra aquí Contra unos buenos otaqueños Makimaki, cuidado ¡Carola! ¡Pero que la vano por ti, Tekendo! Por cierto, Makimaki ¿Qué te parece mi nuevo nombre Que me he puesto Tekendo Con tres exclamaciones? ¡Jolín! Está muy... Está juguetando ¡Otaqueños! Creo que estos no son muy otakus Makimaki Creo que son un poco botakus ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! El maquero se ha caído ¡Toma! ¿Vos soy un luchador? ¡Ah! ¡No tengo puño ni patada! ¡No tengo puño ni patada! ¡No me lo creo, Makimaki! ¡No tengo puño ni patada! O sea, soy un luchador Que no sabe luchar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va a caer! ¡Cuidado con la patita! ¡Makimaki! ¡Pero qué locura es esta! ¡Uh! Yo que sé Estoy mareado Es que intento hacer La trabeta Para ir más rápido Pero no puedo Estoy acostumbrado A usar la trabeta Para pasar por aquí Pero estoy más mareado Que un piojo en una calva, chicos ¡Madre mía! ¡Eres el circo del sol! Más que de un luchador Vale, yo creo que me lo puedo pasar A tope, Máquina Mira, mira, mira ¡Boing! ¡Uh! Buenísimo Otro boing ¡Uy! ¡Boing! ¡Dale, dale puño! ¡Dale, dale puño! ¡Eh! ¡Que no puedo dar puños, Makimaki! ¡Estoy totalmente atrapado! ¡Ja, ja, ja, ja! El tema es que, claro Como es una beta cerrada Creo que estoy contra Botakus ¿Botakus? No, son Botakus Ok, porque mira Makumaku No son ni Otakus Ni bots Son Botakus ¡Ja, ja, ja! Nos encontramos a otro youtuber ¿Te imaginas? Mira, está Pigfu, Makimaki ¡Lo he visto! ¡Oh! A ver A ver si encontramos a otro youtuber Carola Este es un youtuber No, Makimaki A ver ¡Eh! Montalvo ¿Es un youtuber? Sí, claro Este hace videoblogs Chicos, dejadme en los comentarios también Youtubers que veáis Después de mí y de Makimaki Poned vuestro top 3 de youtubers Que más veis Porque tengo curiosidad A ver ¿Qué os gusta, eh, chicos? A ver si son mis amigos Y puedo también jugar con ellos O hacer algún día una colaboración Mira, está Pigfu, Makumaku Pigfu y apareció Tobar Tequeño Está bienvenido muchas veces Buenísimo ¡Eh! Ah, pensaba que era la misma Y digo Madre mía, ¿esto qué es? Aquí en la beta cerrada Me están repitiendo las partidas Lo que aquí somos muy poquitos, ¿no? Te digo que es súper raro jugar Sin la trabeta y sin el puño No me aclaro, Makimaki Estoy mareadísimo Si hay solo 10 jugadores Ya, pero hay que pasar Hay que pasar la meta, Makimaki Pero que hay muy pocos Si pasan casi todos Solo se han eliminado dos Bueno, pues se tienen que eliminar, ¿no? Venga, señores Es que son un poco botacus Mira, aquí está Birbiz Está Cristiano Ronaldo, Makimaki Cristiano Ronaldo ¿Esto es un protip o algo? A ver, ¿un protip? ¿Esto es un protip, Makimaki? Esto es una salchicha emparrada Una salchicha pendenciera Mira qué guapa esta skin, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que ahora viéndola aquí Me gusta más, ¿eh, Makimaki? Y ahora vamos a seguir abriendo el pase Después de esta partida Porque yo creo que la voy a ganar, ¿eh, Makumaku? Es verdad, lleva tirantes, ¿eh? ¿Se le caen los pantalones o qué? Es verdad, lleva tirantes, ¿eh? Es muy gracioso Lo que mola es su máscara, ¿eh? Que tiene llamas en los ojos Y en la espalda Vale, mira, mira Aquí el truquito, el truquito, Makimaki Prepárate Y cuando viene el palo Justo en la cara 3, 2, 1 Te preparas y saltas Mira, mira Justo, aún no, ¿eh? Justo ¿Estás preparado? ¿Lo estás viendo? Toma nota Esto es un protip, ¿eh? Preparad No, así no es, Makimaki Espérate, que así no es Mira, preparado, listo Y ya Saltas al otro lado Ah, no, claro Sin la trabeta no lo puedo hacer Espérate que me elimino, Makimaki Voy directo Porque sin la trabeta no me funciona Me voy, me voy Ojo Que también hay un cronómetro, Makimaki Un día tenemos que cronometrar Cuánto tiempo tardan en eliminarte ¡Pikfu! Amigo, ¿dónde vas? ¿No se lo pasa a nuestro amigo? Sí, sí, sí Corre, Pikfu Corre, que ya Que tenemos que seguir viendo Las nuevas skins del pase de batalla Y a ver si hay nuevos mapas, chicos Quedaos hasta el final Porque voy a desvelar Cuál es mi skin favorita Y cuál es la mejor skin del juego Que para mí es la nueva ¡Oh! Espectacular, ¿eh? Se ha eliminado Se ha eliminado Pikfu 10, Tegendo Este primo de Ben 10 Pikfu 10 ¡Eh! Skin ¡Uh! ¡No les puedo puñetear, Makimaki! ¿Qué voy a hacer? Esta es nueva, Tegendo Ah, no, esta es nueva No, esta es nueva, Makimaki Lo que es nuevo Es que yo no tenga puños Y no pueda tirarlos a todos Pues te van a eliminar, Tegendo, ¿eh? Te van a eliminar Ok, Makimaki Estoy totalmente listo ¿Qué hago? El Hamish Es buenísimo Empújalo, empújalo El Hamish Empújalo Que no puedo, Makimaki Que solo puedo tirarme en plancha Pero mira si son botacus Son botacus El Hamish Es ese que va solo Queda Cristiano Ronaldo Y Remy El chef de Ratatouille Aparicio, Aparicio Tomás Tegendo Estoy viendo muchas veces Oye, creo que mi nombre Tiene demasiadas exclamaciones, ¿eh, Makimaki? Me he pasado, ¿no? Con las exclamaciones Podría haber puesto una delante Y otra detrás Es como Tekendo gritando ¡Tekendo! Pero es que estaba pillado, Makimaki Es que sois unos pillines Todos los del equipo Tekendo Que me pilláis todos los nombres Oye, voy a ganar Mi primera corona, ¿eh? Esto es espectacular No, no, no Igual no gano, ¿eh? Ojo ¿Te acuerdas la primera tuya De la otra versión, eh? ¡Olo, ololo, ololo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Aparicio! 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 No pasa nada, chicos Como me he eliminado Voy a abrir igualmente Diez nuevos niveles ¿Qué te parece, Makimaki? ¡Aa! ¡Qué tramposo! Mira Voy a abrir No, voy a abrir los siete niveles Y si gano la siguiente Abro diez niveles ¿Qué te parece? ¡Aa! Vale Vale Vamos a abrir diez niveles Uno más ¡Pam! ¡Uh! ¿Pero reclamamos aspectos o no? Esto ya lo haremos Vale Ahora Solo cogemos lo que sea nuevo ¿Qué te parece? Me lo gasto todo ¡Pam! Vale Lo nuevo, lo nuevo, eh Vale, pam Cuatro Cinco ¿Esto es nuevo? ¿Esta animación? No, no No, no Es el DAP infinito, ¿no? No lo sé La reclamamos a ver Es el DAP Vamos a verla, Maki-Maki Hay que verlo Porque hay que inspeccionarlo todo A ver No, es nuevo, eh ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Señoras y señores! Damas y caballeros Dejen paso al gran campeón Tekendo Que le gana el cocinero Y le ha hecho a la parrilla con el láser ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh, qué elegante! Oye, me gusta, eh Me gusta este nuevo Este nuevo Nuevo movimiento Me gusta mucho Vale ¿Cuántas quedan por abrir, Maki-Maki? Una, dos, tres Cuatro Cinco ¡Uh! Me arruino, eh Seis Y nuevo Siete ¡Maki-Maki! Yo quiero abrir algo nuevo Vamos a abrir un poco más Ocho Hasta que haya otra cosa nueva Ocho Nueve Y diez ¡Sí! Pisadas eléctricas ¡Mira, mira, mira! Y la burla Y la burla Y la burla A ver, a ver Vamos a verlo Y ahora hacemos otra partida A ver si gano y abro todas Hasta enseñaros la skin final, eh, chicos Vale Vamos a ver lo nuevo Mira, mira, mira Expresiones ¿Qué tenemos? Esto ¡Oh! ¡Se ríe de ti! ¡Mira, mira, mira! Esto es para reírse, Maki-Maki Es espectacular ¿Qué te parece? A mí no me gusta mucho este tequendo Porque te va a hacer en el formito La gente cuando te gana Se ríe Es verdad Esto lo ponemos Y hemos ganado pisadas eléctricas ¡Oh! Esto le va a quedar genial al dinamitrón, Maki-Maki ¡Sí! El dinamitrón eléctrico Estamos listos para la segunda partida Para conseguir desbloquear más de la base de batalla Ahora sí Si no gano, me elimino, eh, Maki-Maki Te quito, ¿has visto que eres el primero en el mundo en hacer esto, eh? ¿Soy el primero en el mundo? ¡Uh! Primero en el mundo, te quito Y no hay nadie más que... ¡Récord mundial, Maki-Maki! ¡Pero! Primero del mundo Primero del mundo Primero del mundo En el nuevo pase de batalla A ver, ¿hay algún youtuber aquí? ¿Hay algún youtuber? No, 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 no Mira, me llevan, me llevan Ah, no, ya no me llevan A ver, a ver, mis láser Eh, no están mis rayos Van tan rápido, Maki-Maki, que no se ven Claro, porque van a la velocidad del rayo Pero mira, es que no tengo ni siquiera las pisaditas de normales Fíjate No tienes nada, te quito, pero ¿qué ha pasado? No hay pisaditas, Maki-Maki ¡Hola! Esto es porque es una beta Y está mareada la beta, Maki-Maki Porque lo hacen para probar, Tequendo Claro, lo hacen para probar Y para que yo me vuelva a tope crazy con los botakus Ahora verán que no va y entonces se lo arreglan Claro, voy a tener que decírselo a los dueños de StumbleGuys Oye, Tequendo, no le salen chispas de los pies Y es el más rápido del mundo Tendrían que salirle unos buenos rayos Lo que hubiera molado también es que añadiesen nuevas zonas ocultas en los mapas Maki-Maki A ver, a ver, como por ejemplo aquí, ¿no? Esto me lo enseñaste tú Aquí hay un sitio que te puedes poner Ahí, ahí, ahí te puedes esconder Ahí, 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 mira, mira Pero me caigo, me caigo, Mako-Mako, me caigo Hombre, claro, te caes porque tienes que estar atento, Tequendo Y subo otra vez ¡Olé! Pero, Mako-Mako, esto no es un escondite muy bueno Porque yo bajo aquí y me siguen, me ven todos ¿Qué? ¿No me ven todos? Yo me puse un día y tú no me viste, ¿eh? ¿En serio? ¡Ay, me he caído! ¿Qué pasa en todos, Maki-Maki? Que no me lo paso Tienes que ir a la velocidad de la luz A 300.000 km por hora ¡Ay, no puedo! Que no tengo la patada, no tengo la patada, Maki-Maki ¿Y qué haces ahí? Corre, 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 que no me lo paso No, 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 no Necesito ¡Ay, que no llego, que no llego, Maki-Maki! Que tengo que ir a la velocidad de la llama A la velocidad del fuego ¡Vamos! ¿El fuego? ¡Sí! Por cierto, chicos, me haré ilusión llegar a 250.000 suscriptores Este fin de semana Confío en vosotros Todos a suscribirse, que es gratis Y a ver si nos toca un mapa nuevo, Maki-Maki A ver, ahí hay mapa Yo no sé si hay mapa nuevo, no, ¿eh? Ahora lo veremos Mira, está Lituina Está Pocorna Está Hargai Está Fanit Está el rey Sobeyo Sobeimo Sobeisclings ¡Oh! Ya está Siguiente ronda, chicos Vamos a ver qué nos toca Mapa nuevo, skins nuevas ¡Qué emoción! Lo que yo quiero conseguir ya La mujer de Superman, Maki-Maki Creo que para eso tendremos que hacer tiradas de ruleta Chicos, si en este vídeo llegamos a 4.000 likes O 3.000, va 3.000 Pues hacemos tiradas hasta que nos salga la reina de Superman Maki-Maki, ¿no? ¿O qué? 3.500, Tequendo Ni 4.000 ni 3.000 3.500 Maki-Maki, te gusta pedir mucho, ¿eh? Ay, que no tengo trabeta Es rarísimo no tener trabeta No me puedo tirar muy lejos Sí, puedes hacer el doble salto, Tequendo Pero ya, pero yo con la trabeta llegaba aún más lejos Porque hacía doble salto y además me tiraba en plancha Desde pie, Maki-Maki Hacía voltaretas múltiples Tú lo que no puedes es pegarle a los niños estos Y por eso te pones ahí Yo lo que necesito son trabetas y puños Uy, va, se ha ido loco ese Salta, salta, salta Vale, vale, todos para allá, todos para allá La enfermera Sapo Y, 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 y A ver cómo pasan por aquí Venga, 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 señores Señores, señores Eh, eh, por aquí, por aquí Uy, que no me lo pasó ¿Cómo es la enfermera Sapo, Tequendo? La Sapo Ah, la enfermera Sapo Que sabe mucho, Maki-Maki Sapo, me calo, Sapo Y vamos a la gran final Esta la tengo que ganar, eh Para celebrar Que han, han nombrado a Tequendo Nuevo creador de contenido oficial de StumbleGuys Ahora falta que nombren a Maki-Maki Así que pedírselo todos En su canal Y pedírselo a los señores de StumbleGuys Oye, tenéis que hacer a Maki-Maki También creador oficial Para que juegue con Tequendo en las betas Uy, es que vienen todos a StumbleGuys, chicos No, mi peor pesadilla, Maki-Maki Que no consigo la colonia ni en broma Falta una grada, Tequendo, atrás ¿Eh? No, pero ahí ¿Ese huevo está? Ahí la escalera la hecha todo siempre Sí, Maki-Maki, siempre está la escalera O es que ahora se puede subir por ahí Si te caes, puedes subir ¿Tienes vidas? Oye, y si saltas allí ¿Puedes saltar allí a esa cosa roja? No sé, puede ser Makumago, cuidado Porque ahora no puedo puñetear a nadie O sea, tengo que estar al límite de lo imposible Al filo del mañana Uh Tienes que ganar por ti mismo Tequendo por sus cualidades Vale, que tengo que ganar Maki-Maki, confiamos en que Tequendo Gane la victoria Equipo Tequendo Podemos hacerlo El equipo más fuerte de todo YouTube Confiamos Oh yeah Por cierto, también Comentadme si os habéis Suscrito al nuevo canal Tequendo Aventuras Donde estamos haciendo Las partidas con Maki-Maki Del Pokémon Let's Go Pikachu Carrera contra reloj ¡No! ¡No ganó ni uno a este tío! Maki-Maki, ¿pero esto qué es? No ganó ni uno Es que está contra el... Mira, mira Se ha ganado el martineano este No me lo puedo creer Vale, voy a abrir Hasta la skin final Pero solo podré Abrirla Si gano una partida ¿No Maki-Maki? Hombre, Tequendo Es que vamos a ver Concéntrate Vale, venga Vamos a abrir Seguimos reclamando Para que la gente vea La skin que es mi skin favorita Hemos guardado la mejor Para el final Ahora nos dices tu opinión Maki-Maki Seguimos abriendo Tiki-Tiki No olvidéis dejar un buen like ¡Eh! Esto es nuevo, eh Pisadas A ver Vamos a ver Las pistadas reales Makumaku ¡Uh! Salen coronas, eh Pero me gustan más las del rayo Maki-Maki Que dan más punch Pero bueno, vamos a ver Si estas funcionan ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver Abrimos Madre mía Tenía 10.000 de verdes Y me estoy quedando seco, eh Mira, mira Estoy gastando a tope, Maki-Maki Tú si ves algo nuevo me avisas Y si queréis que hagamos En el próximo vídeo Haciendo todas las tiradas Para ver si nos sale Superman, chica Dejádmelo en los comentarios ¿Animación de burla? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Pero por qué se burlan tanto, Maki-Maki? Estos son unos burlicolas A ver A mí no me gusta Hacer la risa, la burla ¿Qué? ¡Hala! ¡Te enseña el culete! ¡Hala! ¡Hala! ¡Te enseña el culete! Maki-Maki ¿Pero esto qué es? No, tiene que darle al al lado Y luego a esto A ver ¡Hala! ¡Te han vuelto totalmente tarumbas, Maki-Maki! ¡Es el chinchante! ¡Es el chinchante! Esto te lo voy a hacer yo a ti bastante Cuando te gane, eh Desde la meta ¡No te lo crees, Mito! ¡Te daré patada al culo! Mira, aquí hay algo nuevo, eh, Maki-Maki ¿Estás preparado? ¿Esto qué es? No lo sé Animación A ver Esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es muy guapo! ¡Uh! No, 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 no Está haciendo shuffle, Maki-Maki ¡Maki, mira, mira! ¡Na, na, 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 na! ¡Uh! Me gusta, eh, Maki-Maki El shuffle me gusta Sí, sí, está guapo Está guapo Continuamos reclamando por aquí A ver qué más tenemos ¡Otro! ¡Otro! ¡Este es el moonwalk! ¡Maki-Maki, es el moonwalk! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Sí! ¡Pero qué bailones están! ¡Están bailones y burlones! ¡Está guiando! ¡Este es el shuffle! A ver, a ver ¡Uh! Espérate, el moonwalk ¿Dónde lo vemos? Aquí, en animaciones ¿Animaciones? ¿Aquí? ¿Dónde está? Aquí ¡Uh! ¡Uh! ¡Guapísimo! ¡Y da vueltas! ¡Oh! ¡Michael Jackson! ¡Este sí me gusta! ¡Este sí me gusta! ¡Ey! ¡Vaya movimiento! Mira, mira Se va hasta el fondo Mira, mira ¡Hola, hola, hola! ¡Se mete unos bailes guapísimos! Mira, mira ¡Este es el final de la partida, ¿no? ¡Sí! ¿Qué haces este? ¿Qué haces este? ¡Hola, hola, hola! ¡Madre mía! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Me gusta! ¡Vaya marcha! ¡Que lleva! ¡Vaya, toma! ¡Buenísima, maki, maki! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a abrir esta! ¡Perfecto! ¡Llegamos ya a la final! ¡Llegamos ya a la final! ¡Llegamos ya a la final! ¡Casi! ¡Ahí otra me va! ¡Otra burla! ¡Ay, madre mía! ¡Esto está muy burlícolas, ¿no? ¡Pero esto es burloso! ¡Ah, esto no! ¡Esto es el, el, el... ¿Esto qué es? ¡Utra burla! Sí, a ver... ¡El, el, el... No, es el baile ese, te quedo! ¡El, el, el... ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Que sale por adelante! ¡Expresiones! Está aquí, ¿no? A ver... ¡Uh! ¡Es el de Fornotis! ¡Claro! ¡Es que no me sale el nombre, te quedo! ¡Es el Swiss Swiss! ¡Swiss Swiss! ¡Sí! ¿Cómo hago esto? Yo me lo pongo, yo me lo pongo todo, ¿eh? Todas las burlas desde Kendo. ¡Mira! ¡Ah, ja, ja! ¡La Makimaki! ¡Se ha caído! ¡Oh, Makimaki! ¡He ganado! ¡Makimaki! ¡Kulet, kulet! ¡Oh, chinchonete! ¡Pasao! ¡Oh, me encanta esto! ¡Está guapísimo! Vale, continuamos, chicos. A ver, a ver. ¡Es el skin final! ¡Llega aquí, llega aquí, llega aquí! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Oh! ¿Le enseñamos ya a Makimaki o qué? Antes de enseñarla, chicos, voy a hacer una tirada. A ver si sale en la ruleta, ¿vale? Vamos a probar. A ver si sale en la ruleta, Makimaki. A ver si la vemos. La vemos en la ruleta, en la ruleta, en la ruleta, en la ruleta, en la ruleta. ¿Sale? No se ve, Kendo. No se puede ver. Ah, ¿cómo que no se puede ver? No se ve, Kendo. ¿No ves que no se ve? ¡Míralo! No se ve. No sale. No sale. No se ve. ¿En la ruleta no sale? ¿Estás seguro? No, 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 no. Vale, vamos a probar aquí otra vez a ver si en esta ruleta sale. Que tengo mis dudas, ¿eh, Makimaki? Que no se ve. Que no se ve. Yo no la veo. ¿Tú la ves? No sale. No veo nada nuevo, Kendo. No veo nada nuevo. ¿Dónde está la skin nueva? Que es la mejor skin del juego. Quiero verla. Vale, igual solo salen las de arriba, que son las doradas, Makimaki, ¿no? Ah, prueba, a ver, prueba, a ver. A ver, en esta última prueba, ¿estáis listos? Vale, chicos, recordad. Todos dejan un like si queréis que traiga partidas para conseguir la skin de la Superman chica y poder jugar con ella y hacer retos. No, no sale, Makimaki. Sí, 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 estaba, sí estaba, sí estaba, pero no la has visto. ¿Tú la has visto? Ha pasado muy rápido. Ay, yo no me he fijado. Pues espérate, quiero verla a ver si me fijo, que Makimaki me está troleando. A ver, una más, una más, una más. Míralo, 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 ahí ha pasado, ahí ha pasado. A ver, a ver, a ver. Ay, estaba la chica, estaba la chica, ¿eh? No lo ves, ha pasado, pero tú no lo ves, Kendo. Chicos, creo que hay que utilizar el coreano o el japonés. Para el próximo vídeo donde hagamos tiradas hasta que me salga, ¿qué ponemos? ¿Coreano, japonés o alienígena? Dejadlo en los comentarios. Y vamos a ver ahora la skin final. La vemos, la vemos, la vemos. Ay, ay, spoiler. ¿Se ha visto? No, 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 que no se ve, Kendo, que no se ve. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, chicos. La vemos, la vemos. Pero antes de verla, todos a dejar un like y la compraremos en el próximo vídeo de mañana y jugaremos con ella y haremos un reto. Pero hay que verla en 3, 2, 1. Suscribiros, código TK de la tienda de Fortnite. ¡Ah! ¡Míster Invisible! ¡La mejor skin del juego, chicos! Suscribiros para llegar a 250.000 y mañana la compramos y hacemos un mega reto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!